Una vez escuché una frase que de mi cerebro no pude borrar Si empiezas a seguir un camino lo tienes que terminar Unas veces se gana y otras se pierde, esa es la pura verdad Pero nunca tendrás que darte por vencido sin antes luchar Qué fácil es buscar excusas Tan fácil es dejar las cosas sin hacer Alguien dijo que la vida es dura Pues por mucho que lo intenten no nos dejaremos vencer Muchas veces caerás al suelo Alguien te quiera ver tropezar Tantas hostias se han pegado que no han sabido encajar Tantas veces se han vencido y otras tantas te han visto llorar Pero aquí lo que importa es volverse a levantar Qué fácil es buscar excusas Tan fácil es dejar las cosas sin hacer Alguien dijo que la vida es dura Pues por mucho que lo intenten no nos dejaremos vencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!